Preparan un plan de rescate para al menos 25 capibaras que habitan en una laguna ubicada en la G-77. El ingeniero Rudy Valverde, director general de Medio Ambiente, señaló un plan de rescate para salvar cerca de 25 capibaras que se han avistado en una laguna ubicada en la zona G-77, ya que esta se ha convertido en un basural y está en riesgo la vida de estos animales. Primero nosotros vamos a precautelar la vida y el cuidado de los animales que están ahí en la laguna, que son las capibaras. Ya mañana se activa el plan de rescate y evacuación de estos animales. Este plan de rescate tiene su metodología y en los cuales va a intervenir Medio Ambiente como municipio, el DEN y la Gobernación y la repartición de zoonosis. Sor Calderete, subdirectora de zoonosis, indicó que serán parte de esta actividad para preservar la vida de estos animales. Bueno, nosotros como zoonosis vamos a ayudar aquí con la gobernación. Las capibaras van a ser trasladadas a un lugar definitivo donde ya nuestros médicos veterinarios, especialistas en el área, van a hacer la toma respectiva de sus análisis. Y en base a eso ya vamos a dar también una respuesta en cuanto tengamos la certeza de que ellos estén también a salvo.